Buenas tardes, ya estamos acá con este luquete de invierno, como pueden ver, ya que estamos en pleno junio, pero tenemos un nuevo programa, lindísimo programa, con varios invitados, que esperemos que todo funcione, porque a veces hay cuestiones tecnológicas que escapan a nuestra voluntad. Acá estamos, invitamos ahora en primer lugar, en un momentito, a Teresita Leal, hija del general Jorge Edgardo Legal, el que llegó primero al polo sur por vía terrestre, y que vivió 50 años acá cerca nuestro, particularmente a la vuelta de mi casa, yo tenía una amistad personal con él, por muchos motivos, así que le tengo un gran cariño, y ahora es justo el aniversario de fallecimiento, es el 10 de junio, que es el día que se recuerda los tratados del Atlántico Sur, así que ahora que estamos dentro del marco de Malvinas, es bien oportuno seguir poniendo nuestra mirada en el Atlántico Sur. Después va a estar Fernando San Martín, un amigo historiador, historiador de fotografía, que es de Quilmes, y va a estar presente, pero se rompió el auto, así que va a salir también por Skype. Y después tenemos una muestra con los veteranos de Malvinas, que armaron una muestra en su casa del veterano muy linda, acá en Vicente López. Bueno, ¿ya la tenemos en Skype? No, todavía no. Es complicado atender una radio con esta tecnología. Bueno, muy bien, ahí se están conectando todos, así que los saludemos a todos. Y les decimos que nos sigan acompañando. También los voy a invitar a una charla, es un taller participativo que voy a dar en el Consejo Deliberante de Vicente López, que se llama Secretos, Historias y Secretos de Nuestros Barrios. Es participativo porque la historia la hacemos entre todos, y hay mucha gente que quiere contar que su abuelo vivió acá o que al lado vivió un famoso, cosas que pasaron, que son esos secretos de la intimidad de los barrios, que los conoce la gente que vivió acá, y que están cargados de emoción y de certeza, porque son testimonios reales. Así que los invito es el lunes 13 de junio a las 10.30, a la mañana, hasta las 12, y con un cafecito, en el salón de adelante del Consejo Deliberante de Vicente López, avenida Maipú, 2502. Saben que yo tengo una postura siempre muy participativa y básicamente vecinalista. Así que en esto caben todos. Lo hago desde valorar nuestra identidad y a nuestros vecinos, para que se sientan como en familia, conociendo un poco más de los barrios donde vivimos. Recuerden que hemos trabajado mucho sobre eso, tengo varios libros, el barrio de Florida, barrio de Munro, hay 12 libros escritos. Así que conozco bastante la interioridad de los barrios. Bueno, ahora sí ya conectamos, ¿no? Hola, ¿cómo estás Teresita? Hola, ¿cómo estás Cristina? Bien, nos hemos visto hace mucho tiempo, ¿no? Pero te... Creo que sí, creo que sí, hace mucho tiempo. En el club. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. En el club nos hemos visto, me parece, donde iba tu madre mucho, sí. Bueno, sí porque conocemos la familia de hace mucho. De hace mucho tiempo, sí. Claro. Bueno, así que ahora vamos a presentar este libro que son los testimonios que dejó tu padre, ¿no? ¿Cómo es la génesis de ese libro? Sí, ahí está el libro. Sí. Bueno, vos sabés, si has ido a mi casa, seguramente lo recordarás a mi padre sentado en su escritorio. Sí. Siempre leyendo, siempre escribiendo. Sí. Y desde que se retiró de su actividad como director nacional del Antártico, bueno, se dedicó realmente a repasar sus memorias, a reescribir algunas partes, pero lo hacía todo a mano. Mira. Entonces, en algún momento yo me ofrecí a digitalizar todo. Entonces, durante varios años hubo un intercambio de notas, él me daba sus manuscritos, que entre paréntesis, tenía una letra endiablada, mi padre. Así que había que descifrarlo. Claro. Digitalizarlo. Sí, yo un poquito editaba, porque por ahí él, como lo había escrito en distintos momentos, había cosas en pasado, cosas en presente mezcladas, entonces traté de darle una cierta uniformidad. Bueno, pero qué bien, buen trabajo que dejó esos testimonios reales. Sí, son testimonios realmente maravillosos, escritos en primera persona y la mayoría de ellos son en forma de diario, o sea, fueron escritos en el momento en que los acontecimientos ocurrían. Claro. Bueno, después de su fallecimiento yo empecé a compilar todo y con todo ese material fui a verlo a Carlos Bayro. director del Museo Marítimo de Ushuaia. Sí, amigo de la casa. Es amigo personal, amigo de mi padre también. Claro. Le di todo y le pregunté, realmente yo quería publicarlo y pensé que el Museo Marítimo era una buena forma de encarar el tema. Muy bien, muy bien. Y Bayro con muchísima generosidad aceptó y nos pusimos juntos a llevar a cabo esto. Fue justamente durante el primer año de la pandemia, así que teníamos tiempo para dedicarme a leer y revisar las cosas y volvían y venían los mails con material. Bueno, y así salió el libro. Mira, qué lindo. Conseguimos mucho material fotográfico de distintas fuentes. También en el libro figura mucho material de archivo, ¿no es cierto? Sí. Como están viendo ahí, fotos de artículos de diario, fotos de materiales que había en casa, que hay todavía. Y bueno, ahí está todo. Realmente es un compenio de documentos que yo lo hice un poco porque creo que es bueno que esto se difunda. Es muy valioso ese trabajo. Muy valioso. Pero realmente lo hice pensando en la familia porque la generación que nos sigue se está desperdigando por el mundo y pensé que tener ese libro en su equipaje las iba a ayudar a mis hijas y mis sobrinas a recordar quiénes son. Perfecto. Te felicito porque es excelente. Excelente ese trabajo y para todos, ¿no? Tu hermana es la que nació el día que él llegó al Polo Sur, ¿no? Mi hermana nació el 15 de diciembre de 1965, cinco días después de la llegada al Polo. Claro. Sí, sí, yo me acuerdo bien de eso. Me acuerdo de todo. Viste, yo vivo a la vuelta de la casa de tu padre ahora. Sí, sé que sos vecina, sí, vecina muy cercana. Y Cristina en el libro está incluido, o sea, el libro tiene como tres secciones, digamos. La primera, que es la mayor parte del libro, son los diarios de mi padre. Sí. Después hay una segunda parte que la agregué como un apéndice porque pensé que era muy importante, que es un escrito que hizo mi madre al cumplirse los 50 años de su participación como esposa en Antártica. Aunque creo que vos a ese artículo, no sé si se lo pediste vos o después vos... No, porque yo iba a hacer un libro sobre las mujeres, ¿no? Ajá. Sobre mujeres así, como tu madre, con ese perfil que no tenían tanta prensa, pero que han sido protagonistas. Y después por esas cosas, por eso lo hicimos, por esas cosas pasó y no lo hice ese libro. Hice otro, pero lo hice. Bueno, ese artículo, eso que ella escribió, yo lo incluí en el libro porque me pareció que su participación era una pieza fundamental. Y quería que ella también esté ahí presente. Claro, muy importante. Sí. Y la tercera parte son cartas de amigos y conocidos, sobre todo gente que conoció mucho a mi padre y a su accionar. Son testimonios. Claro, muy bien. Y sabes que justo, yo no sabía de este libro, de esta cuestión, pero había participado de otro libro que lo hizo Parcero. Parcero y Descalzo. Y Descalzo, claro. Y ellos me llamaron y también incluyeron esa nota de tu madre y por eso me llamaron. Y lo quería presentar. Dije, bueno, me voy a encargar de presentarlo. Fui a preguntar en el colegio que está ahí en el colegio que está ahí en la cuadra donde vivía porque me parece un buen testimonio que los chicos se enteraran de que había vivido ahí y que los más grandes lo han visto porque andaba mucho por la calle. Todos los días salía a caminar y no pasaba desapercibido porque era una persona altísima, bien plantado, que llamaba la atención. Y bueno, el colegio no quiso saber nada, no me contestó, ignoró la propuesta. Y después, bueno, le vamos a presentar a donde él iba a comer muchas veces. Y después pasó, no sé, digo, bueno, este tiempo tan raro es difícil. Y pedí de hacerlo en el colegio liberante y justo estaba pedido esto. Así que, pero vamos a hacer otra cosa importante para él también, que después te la voy a... El diario me dice lo voy a decir. El libro de Parcero y Descalzo tiene una primera parte que es inscrita por Parcero, que es una biografía. Y una segunda parte que me parece excelente, pero que por ahí es más específica, que se refiere a toda la geopolítica antártica a nivel internacional. Y toda la participación que tuvo mi padre en eso. Y esa parte realmente es brillante. Pero bueno, creo que es más específica para la gente que esté interesada en eso. Por ahí no es para divulgación general, salvo alguien que tenga verdadero interés en esa parte. Pero está muy, muy, muy bien hecho. Sí, sí, sí. Así que dos libros. Ellos lo presentaron en Salta, ¿no? Primero, después acá en la feria del libro. Claro, esa es paradoja de que él nació en Salta, en la de otro extremo de nuestra Argentina y llegó al Polo Sur. Así es. Muy paradójico eso. Bueno, entonces este viernes se va a presentar ahí en el Consejo de Liberante Vicente López, que me parece muy justo porque cuando falleció tu padre, tuvo prensa internacional por el tema de la Antártida, y acá ni la hora, no le dieron ninguna motivación y me dolió. Porque 50 años viviendo un vecino y que no dijeran nada, me pareció que no correspondía. Bueno, ya nos veremos el viernes entonces. Con muchísimo gusto, Cristina, y muchas gracias. Bueno, a vos y te felicito, ¿eh? Por todo lo que hiciste por tu padre y por la patria. Bueno, gracias. Ahora tenemos, mirá, podés seguir en Skype y ver el resto del programa. Está ya San Martín. Bueno, ahora es hermoso el trabajo y de los hijos, porque a veces se van los padres, los viejos que hicieron cosas importantes, los hijos tiran todo. Entonces, valiosísimo y testimonial esto de que recogiera y valorara lo que hizo su padre para la familia. Hay que continuar todo esto y eso lo hace la gente que tiene cariño por las cosas. Me parece un buen ejemplo para sostenerlo. Bueno, el trabajo que él hizo, esas memorias y el trabajo de la hija de Teresita, que buscó ayuda y recopilaron todo lo que decía. Porque todos escucharemos que, ay, si supiera lo que mi padre hizo, lo que no hizo. Y antes se acostumbraba a escribir un diario de vida y ahí están historias muy ricas y la verdad de muchas cosas. Escritas por los protagonistas, que es la gente más grande, como le digo a mis nietos cuando dicen, ay, abuela está vieja. Sí, claro, porque tenés la suerte de que te lo cuento de primera mano las cosas. Es la mejor versión de lo que hemos vivido. Y eso pasa con muchos. Que hay que valorar a las personas que han vivido y las personas de edad. Bueno, ¿qué pasa con Fernando San Martín?